Hola que tal, soy Eva Lisbona y hoy estoy haciendo un unboxing de mi pedido de Oriflame y ahora os voy a presentar pues todo lo que hay aquí dentro Bueno es un pedido de la campaña 13 que ya ha acabado pero os quería enseñar por los productos que he pedido porque la gran mayoría son para mi igual que el que voy a hacer seguramente en breve para la campaña 14 que ha empezado hoy que es que me voy a arruinar porque es que me gusta todo o sea no hay nada que haya visto que no me guste pero bueno vamos al lío empezamos con cositas que me he pedido para casa este acondicionador, ahora después del verano tanto mis hijas como yo tenemos el pelo un poquito seco tenemos que ir a cortar un poco las puntas pero necesitamos un acondicionador que nos nutra nos de suavidad al pelo y que mejor que nuestro acondicionador el Leo que es una maravilla autentica también he pedido este producto que para mi es indispensable en mi casa es un champú anticaspa yo tengo el pelo con caspa y desde que empecé en Oriflame hace 11 años lo utilizo han habido varias versiones lo han mejorado y demás pero me va súper bien para el cabello con caspa no tengo nada 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 y os lo recomiendo para las personas que tengáis caspa las cositas que he pedido este gel que es de mis favoritos porque huele súper bien es de coco y de melón en casa hacemos así como si fuera mermelada y nos untamos todo el cuerpo es genial me encanta como estáis viendo he pedido muchos productos de uso diario o sea de productos que usamos siempre y como tengo descuento pues me salen más baratos que ir a la tienda también un producto que no puede faltar en mi casa es este gel exfoliante hay dos hay de frambuesa y menta y otro que es de fresa con algo más me da igual o sea los voy combinando cuando están de oferta los agarro y me encanta porque fijaros no sé si lo veis en el vídeo tiene las partículas exfoliantes son naturales y aparte que te das ya el gel bien incorporado pues te das por el cuerpo yo la verdad es que lo uso casi cada día y huele delicioso otro producto de cuidado de diario es este jabón íntimo nunca puede faltar en mi casa tanto mis hijas como yo lo utilizamos para la zona íntima nunca nos ha pasado nada y huelen súper suavitos súper nutritivos van muy bien muy bien para cuidar esta zona que tenemos tan sensible más productos para casa jabón de manos yo realmente no tengo alguno que me gusta más que otro pero el que haya de oferta lo cojo en este caso estaba de oferta el de coco y lo he cogido el de coco cada catálogo tengo que comprar uno porque en casa vuelan lo mismo que lo demás es que todo lo que estoy comprando todo lo que compro en este catálogo casi todo alguna cosita ahí para mí la verdad es de cuidado diario entonces fijaros es que además huele todo vivido sigo con mis compris de este catálogo cc cream para el cabello para las niñas para mí no puede faltar en casa ya me veía que me quedaba poca la he visto de oferta y he ido para allá es indispensable este producto en casa porque aparte de tiene más de 20 beneficios aparte de evitar roturas reparar el cabello nos ayuda muchísimo a desenredar y para las niñas sobre todo la mayor que tiene muchísimo pelo y lo tiene muy liso y muy seco le va muy 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 bien para desenredar y para nutrirlo os lo podéis poner yo lo uso justo después de salir de la ducha de habernos lavado el cabello y también lo podéis utilizar en seco sin ningún tipo de problema y va divino otro producto que me gusta mucho es este aceite este aceite es de aguacate para el cabello y para el cuerpo yo lo uso mucho para dar masajes ¿vale? porque huele fenomenal y va súper bien pero lo podéis utilizar también para las puntas y para el cuerpo en verano lo utilizo muchísimo para el cuerpo y ahora pues os enseño esos productos que he pedido de maquillaje y demás para bueno pues para mí para tenerlos en casa aparte de todo lo de cuidado facial que he pedido por cierto algo que me había dejado que tampoco puede faltar para mí en casa es esta agua micelar de diamond con polvo de diamante yo la utilizo todos los días para desmaquillarme y para limpiarme el rostro aparte de que desmaquilla muy bien no pica los ojos deja el rostro muy limpito y muy fresco a mí me encanta me encanta me encanta más cositas que he comprado de la gama Everlasting este... estos polvos mirad vale los he comprado también es el tono medio me gusta mucho y ahora que ya viene el fresquete me lo puedo poner más cosas que tengo por aquí esta máscara de pestañas me la ha pedido una amiga vale no la puedo abrir pero os explico un poco lleva dos cepillos este de aquí es el cepillo pequeñito y este de aquí es el del volumen os podéis poner uno indistintamente si queréis ir menos maquilladas de pestañas pues este por la mañana y el grande por la noche a lo mejor para salir o podéis utilizarlos los dos juntos que también lo hago yo muchas veces más cositas este es el producto de envío gratis que teníamos en este catálogo que es un contorno de ojos que lo uso mucho o sea ya de por sí lo utilizo por lo tanto me ha venido genial antes era el verlo para creerlos un contorno de ojos que va muy bien para las bolsas sobre todo de los ojos y las ojeras y lo utilizo es para todo tipo de edades yo lo uso mucho por la mañana y por la noche así que aproveché que estaba de oferta y no pagaba envío y me lo traje para casa y mi mami me ha pedido esta crema royal velvet para pieles a partir de 40 años pieles secas normalmente va muy bien lleva iris negro y este pintalabios que me dijo Eva cógeme un pintalabio rojo el que tú veas y yo le he cogido el más rojo o sea fijaros que pedazo de rojo es un súper rojo y bueno seguro que cuando se lo lleve pues le va a encantar porque es que nada más ver el color ya moló y ya está si yo creo que he comprado muchas cosas he comprado sobre todo nunca puede faltar mis catálogos para mis chicas nuevas que quieran empezar a trabajar conmigo y para mis clientas que estén contentas y puedan tener el catálogo físico en papel para ellas así que nada chicas aquí os he dejado el unboxing de este catálogo 13 que ya ha pasado si tenéis cualquier duda sobre cualquier producto queréis que os recomiende algo por favor pedírmelo que yo estoy encantada ya veis que en casa es que no utilizamos otra cosa que no sea Oriflame y estoy súper feliz llevo años muy feliz con estos productos un besito y nos vemos en el siguiente vídeo